Una de las condiciones más comunes cuando se trabaja con documentos con secciones es incluir una página horizontal dentro de un documento que ya ha sido creado de forma vertical para presentar información más grande. Para este ejemplo vamos a simular que el gráfico que se encuentra en la página número 6 tiene que ser ampliado de tal manera que ocupe toda la página. Para ello vamos a seguir el mismo método que nosotros habíamos creado hace un momento, es decir, insertar un salto de página. Esto hará que nuestro documento tenga ya tres secciones, es decir, la sección tipo índice que habíamos creado en la primera página, el estilo predeterminado que va a estar desde la página número 2 hasta la página número 6 y un estilo llamado horizontal que va a estar solamente en la página 7. Para ello recuerden, primero insertar el salto de página utilizando el ícono o la opción control y enter. Modificar el salto de página, es decir, especificar que se necesita otro estilo de página predeterminado. Recuerden hacerlo ubicando la opción editar salto de página, marcar la opción página, posición antes y con estilo de página horizontal y luego dar clic en el botón aceptar. Esto permite que las páginas a partir de la número 6 queden en formato horizontal, pero recuerden que el requerimiento no era que todas las páginas a partir de la 6 sean horizontales, sino que únicamente el gráfico se mantenga como horizontal y el restante de las páginas regrese al formato vertical. Para ello necesitamos insertar un nuevo salto de página especificando que únicamente la página 7 se convertirá en horizontal mientras que el restante se seguirán manteniéndose como estilos verticales. Para ello defino un nuevo salto de página, recuerden hacerlo por el ícono, y edito el salto que ahora se encuentra en la posición entre la página 7 y la página 8. ¿Cómo lo edito? Cuando ya haya abierto la ventana de salto de página, especifico que el nuevo salto de página debe volver al estilo predeterminado para crear de esta forma una única página o una única sección llamada horizontal. Algo de notar es que el estilo horizontal no contiene las opciones de encabezado y pie de página que se crearon únicamente para las páginas verticales. Si necesitamos insertarlo, deberíamos hacerlo manualmente utilizando la página horizontal. Además, creamos una especie de encabezamiento. Bien, con esto hemos creado un documento con tres secciones. Recuerdenlo bien. Primera sección de tipo índice, donde están los índices de contenido. Segunda sección, el del estilo predeterminado, que es en donde creamos un encabezado y un pie de página con contador. Y un estilo horizontal, que estaba aplicado únicamente a una página dentro del documento, y que me permite visualizar de mejor forma los gráficos. Si es que ustedes crearon por error otra página en horizontal, basta con eliminar los saltos de línea y se van a dar cuenta que ya tienen nuevamente un documento con una sola página en horizontal y el resto vertical. Con esto culminamos la creación de nuestro documento de secciones. ¡Suscríbete al canal!